Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal y el día de hoy quise hacer un reto que bueno, seguramente ya lo habrán visto en el título pero quise hacer el video de maquillaje sin espejo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Y de solo pensarlo me pongo nerviosa que ya lo hice, por cierto, fue bastante difícil y bueno, no voy a hablar más porque creo que este video se me hizo bastante largo y no quiero estandarme más, así que nada, empecemos Ok, ahora sí vamos a empezar Voy a estar usando la típica, la vieja, confiable paleta de Anastasia Beverly Hills Soft Glam que es mi tesoro más preciado es mi reviquia, de verdad, lo más importante que tengo Acá están los colores, por si no los vieron Y bueno, voy a empezar acercándolos un poco primero para que vean Y voy a usar de tono de transición este color que es el Burnt Orange Entonces, como ya saben, yo lo uso como en la cuenca del ojo para que después todo lo que ponga encima se pueda fumar un poquito más Y esto se está sintiendo muy raro, como que no sé a dónde ver Pero bueno Y como ya saben, o como habrán notado ya Ya me puse base, ya me puse... o sea, todo lo que es rostro ya me lo hice Y también, obviamente, ya me preparé los ojos Pero esto ya lo sabía, no sé, yo en Instagram pregunté Puse que ya iba a hacer de todo el rostro Porque si no, es como que sí va a ser muy largo el video Y es como que esa parte es bastante fácil Entonces... Pregunté si a una sí quería en este video Y la mayor le dijo que sí Entonces, ok Y les voy a ser completamente sincera Ok Yo... No tengo espejo en ningún lado O sea, y voy a tratar de no hacer cortes Para que no piensen de que me fui a ver O sea, igual si hay un corte les prometo de que no me fui Y hablando de corte ¿Pueden creer que se me cortó la grabación? O sea, no Esto me pasa solo a mí Pero lo que estaba por decir Que tiene que ver con esto Así que quedo como bastante justo en el tema Es de que Yo no tengo espejo por ningún lado Les juro Y si se corta de nuevo O si yo lo corto Les prometo Que no me voy a ver Porque no tiene sentido O sea, es un reto Y la verdad es que Es algo entretenido Tanto para ustedes como para mí Así que no tiene sentido que me vaya a ver La idea no es que yo me sienta Ay no, quedé perfecta sin espejo Sino que Es como que veamos y experimentemos Arre Lo que pasa Ahora voy a tomar este color Que es el Mulberry La verdad me encanta Es como un rojizo Me parece precioso Y lo voy a tomar con esta brochita Que es como bastante irregular O sea, más larga de este lado Y más cortita del otro Y bueno, lo que les decía Saco un poco del pigmento Extra que queda en la brocha Que yo no tengo espejo en ningún lado Pero lo que sí tengo que tener Sí o sí Y por eso es que Yo no sabía si hacer este video O sea, lo tengo pensado desde hace mucho Pero No sabía si hacerlo o no Por este problema Lo que pasa es que Yo, como ustedes saben Tengo una pantallita En la cámara Sí Y yo no sabía cómo hacer Porque digo Que hago Tapo la pantalla La doy vuelta Porque yo la puedo dar vuelta Y no me veo Pero el problema Es que como pasó recién Y como pasa muchas veces A mí se me suele O Acabar la memoria O Se me Acaba la batería O Se me puede empezar A desenfocar todo Y se ve todo borroso Entonces Hay un montón de posibilidades En las que Yo O sea, puede fallar esto Y yo necesito Sí o sí verme Porque Puede pasar esto Igual cuando me estoy viendo Es para ver solamente Si está enfocado Y como que Me veo solamente La parte de acá abajo No me veo los ojos Pero Nada Eso Sepan entender Por favor Porque realmente Es como que Voy a estar todo el video Bastante preocupada Si tapo la cámara Bueno, la cámara no La pantalla Porque voy a decir Se me habrá cortado Estará bien enfocado Entonces No quiero correr ese riesgo Que realmente Es bastante alto O sea Si ustedes vieron mis otros videos Saben que siempre Se me corta Por algún motivo Por la batería O sobre todo Porque Está la memoria llena Entonces Nada Bueno, creo que ya apliqué bien el color Creo Supongo Y ahora voy a pasar Me voy a aplicar Un poquititito De este negro Que se llama Neuer Y lo voy a poner Solamente En En la parte Como Externa Y esto es muy Raro De verdad Como que no sé A dónde ver No sé dónde Clavar la mirada A red Entonces Bueno, eso Igual Les cuento Y les juro O sea Créanme A red De que La pantalla Es Así De verdad Es muy Muy chiquitita Y tengo la pantalla Bueno, la pantalla no Uy, me confundo Tengo la cámara Bastante alejada Entonces Usted Me ven así Como De cerca Porque yo le pongo zoom Pero tengo la cámara Bastante alejada Entonces les juro De que yo no estoy viendo Ni siquiera Si me estoy fumando bien Me acabo de manchar la ribera Si me estoy fumando bien Si O sea, nada No puedo ver nada Real Realmente Si ustedes se imaginan Y ahora voy a pasar A fumar todo esto Con esta brochita Yo hasta con espejo Me di cuenta De muchos errores De que en persona Capaz se me veían bien O yo pensaba De que estaba bien Y después editando Me di cuenta De un montón de errores Que hacía Entonces Imagínense Ahora que no tengo espejo Y me estoy viendo En una pantallita De Dos a dos por dos Entonces Nada Sobre todo con la base Me pasa Un montón Bueno Y también tengo que ver Que yo esté como En cuadro Porque a veces Yo me suelo bajar Y es como que se ve así Entonces Nada Son cosas que Realmente tengo que ver Así que bueno Espero que entiendan Entonces Lo de la base Me pasó 58 mil veces De que Yo en persona Me la veía súper bien Y después en el video No sé por qué O sea Yo sé de que Y les conté varias veces De que las bases A mí Todas las que tengo Me quedan por lo menos Un tono más oscuro O sea Absolutamente en todas Pero No lo veía tan notorio Hasta que yo me veía En Cuando estaba editando Dios mío Yo de verdad Me veía ir a Era naranja De verdad Era naranja Incluso tuve que borrar un video Que es el de Maquillaje inspirado en llego Bueno Creo que ahí está Así que ahora voy a pasar A este color ¿Por qué no? Este que está acá Que es un metálico Me parece precioso Que se llama Soul Tree Lo agarro con el dedo nomás Ahí está Saco un poco el exceso Y lo que les decía Que Ah Que tuve que borrar un video Que es el de Maquillaje inspirado en llego Porque Me veía tan naranja Que era horrible O sea De verdad Yo me veía Y era como Ay Dios mío ¿Qué hago? O sea Lo grabo de nuevo Lo borro Y es como que Grabarlo de nuevo No tiene sentido Para mí Entonces Lo tuve que Bueno No lo borré Sino que lo puse Como en privado Porque En serio Que Me veía muy naranja Y era algo Que en persona Por lo menos No se notaba tanto Sí Porque yo sé De que la base Es más oscura Pero en persona Por lo menos No se notaba tanto Como en el video Y fue como Ay Dios santo Entonces Nada Necesito Urgente ya Necesito Ya Comprarme O una base Más clara O un aclarador Aclarador De base Necesito Ya Urgente Porque Bueno Y ahora voy a fumar Todo esto Con esta brochita Porque O sea No puedo más O sea No puedo más Y ahora Es como que No me veo tan naranja Porque encontré una base Que yo ya tenía Desde hace un tiempo Porque me di cuenta De que la de Pink 21 Dios La de Pink 21 Se oxida ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que cuando vos la pones Al principio Se ve bien O se ve más clarita Y cuando se seca Se seca más oscuro Entonces Encima de que la base Ya por si Era un poquito más oscura De mi piel Cuando se secaba Quedaba mucho más oscura Entonces yo por ahí No me daba cuenta Y cuando me la ponía Se veía bien Pero cuando grababa A la hora de que Pasaba el tiempo Yo me iba viendo Cada vez más naranja Porque por lo menos Fuera un poquito más No sé Un poquito más oscuro El tono de mi piel Pero encima era naranja Entonces es como que No Y ahora Bueno Creo que ya No Me voy a poner Iluminador Acá en el lagrimal Y abajito de la ceja Y estoy enfocada Ok Y me lo voy a poner Con Esta brochita Chiquitita Que está acá Y voy a usar Esta paleta de Natura Que no sé el nombre La verdad No lo hice Por ningún lado Creo Y voy a usar Esta sombra Clarita Como tipo Champagne Que tampoco tiene el nombre Así que bueno Es esa sombra Y Dios Esta parte Si que Ah Ahí Bueno Creo que Creo que ahí Es muy raro Esto posta Es que no sé Para dónde mirar No sé qué hacer Y Es como que ¿Qué hago? Estoy haciendo bien No posta No tengo ni idea De verdad Lo juro Entonces Bueno Nada Necesito Necesito ya Esa base Por Dios Porque ustedes saben Que acá en mi ciudad No venden nada O sea De verdad Yo busco bases claritas Y es como que No La más clarita que tengo Es esta Es 50 tonos más Altos que el mío Entonces Nada Eso Y bueno Creo que ahí está Espero Y otra cosa Que les quería decir Es que Y bueno Ahora voy a pasar El delineador Que No lo voy a cortar Esta parte Porque creo que Es lo más Como llamativo Es como lo más difícil Así que Yo siempre como que La adelanto Tipo la pongo en cámara rápida O O la corto Pero En esta ocasión no Y Dios mío Me pongo hasta nerviosa O sea De verdad Es como Dios Bueno Así que Y como no quiero aburrirlos Voy a hablar un poco Porque si no Es como que Todo el clip Ay Dios Todo el clip Este Sin hablar Es como bastante aburrido Y ustedes saben De que Yo cuando me hago el delineado No hablo Porque Ay Dios Dios mío Esto es un desastre Posta Nos voy a acercar un poco más Para que Vean Y Ok Ok Eh No sé ni qué decir Que yo cuando Me hago el delineado Trato de no hablar Porque Siento que es un Momento muy Como Como de De concentración Pero Bueno Lo que les iba a decir Es de que Mucha gente Si ustedes me siguen Ay Dios No sé qué hacer No puedo estar Es como que siento Hasta que me voy a meter Esto en el ojo Dios mío Bueno Dios Quiero morir No sé para qué Hiciste reto Ok Que si ustedes me siguen En Instagram Habrán visto De que Yo puse una encuesta Y me voy a hacer La colita Solamente como para Para divertir Porque ya sabemos De que va a quedar Tremendamente Horrorosa Pero bueno Pero bueno Es como que Para ver que sale Dios Bueno No 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 Yo sé que estoy haciendo Un desastre Pero bueno Si ustedes vieron En mi Instagram Ahora sí 50 años Para decir esto Van a ver O vieron De que yo Hice una encuesta De decir Para el próximo video Que quieren que haga Maquillaje sin espejo Trucos para uñas Maquillaje inspirado En algún youtuber O El otro era Ahora me acuerdo Pero no sé Pero Ah Maquillaje usando productos Que odio Ahora voy a pasar Al rímel Que esto No es tan difícil Para mí Porque A veces me lo suelo Hacer sin espejo Al rímel No sé por qué Pero no es tan difícil Esto Lo que va a ser difícil Va a ser el labial Porque encima busqué Un tono oscuro Como para que se vea Pero bueno Lo que decía Dios mío Que me voy del tema Es de que subí Una encuesta Con esas preguntas Así tipo Que quieren que haga En el próximo video Y La verdad que las respuestas Fueron bastante Como Como parejas O sea No es que Todos los votos Se fueron a este video Sino que Fue bastante parejo Entonces Como les gustan Todas las opciones Las voy a hacer a todas Solamente de que Lo que determinaba Esto era el tiempo O sea De que primero Iba a hacer este video Pero al final Voy a hacer todas ¿Ok? Entonces Eso Dios Que Que desastre Que me estoy haciendo En serio Con lo del delineado Fue como Que Que hice Así que bueno Y acá al lado Tengo un espejo Porque al final Me voy a ver Vamos a ver Que paso Con todo esto Bueno Ahora voy a pasar Al labial Que voy a usar Este de Pigmenti Uno Meao Tono 03 Me parece un labial Precioso Un tono hermoso Y bueno Y ahora Aunque si me voy a tener Que callar un poco Porque Porque No puedo Si no O sea Si ya me está quedando Un desastre sin espejo Imagínense Si hablo Así que bueno Me voy a callar Un ratito Ok Ok Con el labial Yo suelo ser hasta Bueno Y se paró de nuevo La grabación O sea Ven lo que les digo Yo necesito estar viendo Porque si no Voy a hablar Y me voy a maquillar Y todo Y es como que al final Voy a ver Y es como que No se grabó nada Así que bueno Y como les decía Con el labial Yo soy bastante desastrosa Hasta con espejo Me suele costar bastante Sobre todo si es líquido Y si es un color fuerte Como este Así que imagínense ahora Dios Sobre todo esta parte de arriba Ay Dios No en serio Que desastre No pensé que iba a ser tan difícil De verdad Es muy incómodo Como que No sé a dónde ver Ok Bueno Uy Bueno Creo que ahí está Y con esto Bueno Me voy a hacer también Las cejas Me voy a hacer también Las cejas un poquito Con esta misma paleta De Natura Y bueno Con el tono Este que es el que siempre suelo usar Ustedes saben Si es que vieron mis otros videos De que yo Para Para la sombra Solamente uso Digo para las cejas Solamente uso sombra No No me suele hacer una ceja Muy exagerada Así muy cuadrada Perfecta Como hacen Otros influencers De la belleza A la red Si no es que me hago Como algo bastante natural Porque La verdad Yo me gusta La forma de mi ceja Entonces Nada No Me gusta como queda En otros cuadrada Pero no me gusta Como queda en mi Entonces Como que Me cuesta ubicar la ceja Como que pongo El pincel en cualquier lado Al principio Bueno Creo Creo que ahí está Ok Y ahora me voy a ver Ustedes Veanme Antes de que Bueno ya me estuvieron viendo No se que Si Te lo pigo Bueno Me voy a ver Ok Acá tengo el espejito Y Como que Dios mío Como que La primera reacción Fue de que No quedó tan mal Y después me empecé A ver Esto que me hice En la ceja Que Ok Que hice O sea Desde cuando Mi ceja está Como por acá No No conozco Mi rostro Parece Y bueno El labial Quedó mal esta parte Acá Pero la parte de abajo Quedó bastante bien No No me juzguen O sea Intenten hacerlo ustedes Les juro Que es más difícil Y los voy a alejar un poco Porque es como que Bueno ya está Ok Les juro de que Bueno de lejos Me veo todavía peor Les juro de que Es más difícil De lo que pensaba Yo de verdad Tenía esperanzas De que No sé De que iba a quedar Un poquito mejor Por lo menos Las cejas O sea de verdad Que creo que El delineado Quedó mejor Que las cejas Pero sobre todo esto O sea Que me hice acá Y Y acá que me puse Un brillito Que se me fue también Pero El labial La verdad Pensé que me iba a quedar peor Porque Yo soy bastante desastrosa Con el labial Como les decía Y es como que Bueno esta parte Nada más Esta parte Y aparte estuve hablando Ok Tenganme consideración Please Y bueno Y el delineado Era algo que Ya sabíamos Ya suponíamos Pero tampoco Quedó Tan mal O sea Yo sé que quedó mal Si estoy consciente Pero A lo que me suele costar Con espejo Sin espejo Tampoco me quedó tan Horrible No lo peor fue Toda esta parte de acá O sea Esta parte Y esta parte Fue como No sé para qué me hice las cejas Pero ok Voy a dejar que vean El delineado Bueno La colita Obviamente no me iba a quedar bien O sea Si ni siquiera me queda Del todo perfecta con espejo No me iba a quedar bien Sin espejo Y me equivoqué Como en las partes En las que menos pretendía O esperaba equivocarme Por ejemplo Esto de acá Del lagrimal Que no lo fumé bien Bueno Lo de las cejas Que le mandé cualquiera Y el labial O sea No quedó tan mal Yo sé que se ve mal Lo sé Pero Inténtenlo ustedes Ok Inténtenlo ustedes Y después me juzgan R Pero Lo de las cejas Y las sombras No quedaron tan mal O sea Si Si no tenemos en cuenta Lo de las cejas Lo de las sombras No quedó tan mal O sea Se fumó bastante bien Entonces Ok Voy a ver de nuevo Y sí Creo que lo peor Fue las cejas Lo de las cejas Creo que Fue Fue un desatino R Fue como un error Hacérmelo Porque No pensaba hacérmelo Como que decía Bueno Lo llevo Porque Obviamente esta no es mi pieza Sino que dije Bueno Llevo los productos de las cejas Que es una paleta Y una brocha nada más Solamente Como Por las dudas Por las dudas Y es como que No estaba segura de hacerlo o no Y bueno Y no tendría que haberlo hecho Pero Pero bueno La verdad Me esperaba algo peor La verdad Sinceramente Ustedes comentenme Que esperaban Si Si algo peor Si algo mejor Si fue un fracaso O si lo hice Bueno Más o menos bien No sé Perfecto no quedó Obviamente O sea Las cosas como son Esto Horrible Y bueno Y el labial Pero Pero nada Obviamente no iba a quedar perfecto Ustedes inténtenlo Por lo menos Intenten lo del labial Ok Si no quieren hacerse Este maquillaje completo Intenten lo del labial Y después muestranme Como quedó Ok Y bueno Y me voy a arreglar un poquito Y Y ahora vuelvo Con el final Ok Ahora si Estoy un poquito más Arreglada Hice lo que pude Porque la verdad que Había cosas que eran Directamente irreparables Era como que Ah que te hiciste acá amiga Pero bueno La verdad Coméntenme Que les pareció Porque A mi me pareció Como que quedó un intermedio Como que Obviamente no va a quedar bien Creo que ni siquiera Un maquillador profesional Puede hacerlo De una manera perfecta Sin ver Pero Tampoco quedó Horrible O sea No sé Igual comentenme Porque capaz que para mi Quedó más o menos Y para ustedes Como que Ay amiga Pero eso es un error Lo que te hiciste Entonces Déganme sus opiniones Porque la verdad que No tengo idea Como que No sé Como tendría Como tendría que quedar La verdad que No tengo idea Y pruebenlo Pruebenlo Porque les juro De que es más difícil De lo que parece Yo hace mucho Que tenía pensado Este video Y era como que No pero no debe ser Tan difícil O sea Conocemos nuestro cuerpo Nuestros rasgos Sabemos que Nuestra seca está acá Bueno evidentemente Yo no lo sé Porque me maquillé acá Pero les juro De que Es más difícil De lo que parece De verdad Porque no sabes A dónde ver No sabes qué hacer No te puedes ver Entonces te da intriga Así que Nada Pruebenlo Y si lo prueban Mándenme por mi Instagram O por mi Whatsapp Fotos de cómo quedó Y le quiero mandar Un saludito A tres personas Que de verdad Me pareció Súper tierno Eso de decir Che me mandas un video En el próximo Digo Me mandas un saludo En el próximo video Bueno Bueno Un saludo Para Lautaro Ortega Un saludito Para vos Un saludo Para Sahira Ortega Y un saludito Para Bautista Monteporci De verdad Muchas gracias Por comentar Eso como que Me pareció Muy linda Y Por suscribirse A mi canal Y por ver Mis videos Eso de verdad Me apoya Un montonazo Estoy como en una etapa Nueva Donde estoy como Con bastantes inseguridades Y que ustedes Me apoyen Y que vean mis videos O que estén suscritos O lo que sea Cualquier cosa mínima Me ayuda un montón De verdad No saben Cuanto me motiva Así que Bueno Nada Comentenme Si les gustan Este tipo de retos O si prefieren Tipo tutoriales O probando trucos O cosas así Que es lo que prefieren Que yo los voy a hacer Estoy hablando mucho Me falta el aire Ok Y gracias por verlo De verdad Les agradezco Un montonazo Un montonazo Un montonazo Y nos vemos la próxima Chao